Hola, buenos días, soy Juanjo, voy a hablar sobre los juegos en los pueblos. Aquí os voy a hablar sobre los juegos que todavía hoy en día existen en los pueblos y algunos juegos que hemos inventado. En las ciudades la mayoría de los días se... ¿Lo voy a decir? La mayoría de los juegos se han perdido y en los pueblos se han perdido bastantes pero todavía sigue habiendo muchos. El juego de la peonza, antiguamente era un juego de los más conocidos y se hacía un círculo en el suelo y se tiraban con las peonzas a romperlas y se le podían poner diferentes puntas, de tornillo, de clavo y diferentes puntas. El juego de las canicas. El juego de las canicas es también bastante conocido, todavía se sigue jugando. El juego de las canicas se hace en un terreno de tierra, se hace un círculo y los jugadores meten una o dos canicas y hay que tirar para sacarlas. Y si las sacas, pues el otro se las cierra. Los juegos inventados. En los pueblos hemos inventado el juego de poner un bote a 10 o 15 metros y tirar con la escopeta y el que lo tire, pues gana. Y la conclusión, que ahora la mayoría de la gente ya no juega a juegos tradicionales y se quedan en casa jugando con las videoconsolas o los juegos. Ahora, si me queréis hacer alguna pregunta. Una pregunta. ¿O vos es tú de qué polvo eres? Yo soy de Villamayor. En Villamayor se sigue jugando al peón. Ahora se suele jugar a las peónzas de plástico y casi nadie usa las de madera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizada a la charla de Juan Carlos.